La unidad de tráfico de la policía local ha estado realizando controles específicos en las vías urbanas en los que se inspecciona la documentación, la autorización administrativa para conducir los vehículos, el seguro de circulación, el nivel de ruidos permitidos, la inspección técnica de vehículos y otros requisitos legalmente exigibles a todo vehículo a motor. Durante esta campaña los agentes controlaron un total de 350 vehículos. Los controles fueron llevados a cabo en el casco urbano y durante distintos horarios con la intención de abarcar un mayor número de automóviles. Por otra parte, la policía local de Estepona denunció durante el fin de semana pasado a tres conductores que dieron positivo en los controles de alcoholemia que se realizan en colaboración con agentes del Cuerpo Nacional de Policía. También interpusieron siete denuncias a propietarios que tenían la inspección técnica de vehículos caducada y a otros tres individuos que circulaban sin seguro obligatorio.